100 días de oración Día 100 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 Y Jesús se acercó, y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28.18-20 Hoy sábado, 4 de julio del 2020, Oremos por un avivamiento espiritual personal, que de manera continua podamos pedir a Dios que derrame su Santo Espíritu en nosotros para que la misión que nos ha encomendado pueda cumplirse. Oremos por los planes misioneros que se desarrollan en los lugares de difícil acceso en todo el mundo, como Corea del Norte y el Medio Oriente, entre otros. Que nuestro amado Padre les provea la fuerza a todos los que se encuentran en primera fila en esos lugares, y les provea seguridad, que la fe de cada uno de ellos se mantenga firme. Oremos por las solicitudes de oración no mencionadas durante todos estos cien días, también por aquellas que no llegaron a nuestro escritorio de redacción. Que el Señor se manifieste en cada una de ellas, que les provea de alguna manera solución a sus necesidades y les dé paz. Que Dios nos ayude a ser constantes y verdientes en la oración, y no dejemos de orar por el pronto regreso de Jesucristo. Los cien días de oración han culminado con la participación de cientos y miles de hermanos y hermanas en todo el mundo. Damos gracias a Dios porque a pesar de la crisis por la pandemia COVID-19, hemos fortalecido nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, y de esa forma, llegar a ser una bendición para otros durante estos tiempos sin precedentes. Alabamos a Dios por los cientos de testimonios que hemos recibido, pero también queremos alentarte a que no te rindas si aún no has visto una respuesta a cierta solicitud. Persevera y ten fe. Dios se manifestará de la mejor manera en el mejor momento. Sólo la eternidad revelará los resultados completos de lo que tantas oraciones han logrado y continuarán logrando con las siguientes iniciativas de oración que continúan por la gracia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!